¡Aquí va! ¡Aquí va! Soy un esclavo moderno que no gusta del trabajo Soy un esclavo moderno que no gusta del trabajo Todas las cosas las hago, sí Pero a su debido tiempo Todas las cosas las hago, sí Pero a su debido tiempo Si hay trabajo yo laboro Pero si no estoy tranquilo Si hay trabajo yo laboro Pero si no estoy tranquilo Sigo el camino trazado Sí, este será mi destino Sigo el camino trazado Sí, este será mi destino ¡Galude, galude, galude! ¡Galude, 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 galude!